La bebida con tapioca, que son los tés, todo está producido a base de tés, infusionamos todos los días un producto artesanal, desde la tapioca, los tés, los jarabes o las infusiones que utilizamos son de fruta natural y tenemos una gran variedad de bebidas y con el tiempo hemos ido innovando. Entonces nuestro objetivo aquí en México es traerle a los mexicanos un producto innovador que no prueben en cualquier lugar y de muy alta calidad. Entonces es como la idea de Casabarruz, además de tener una experiencia alrededor de la marca que mi hermano les puede contar más a detalle. Sí, todo esto fue en el 2008, prácticamente mi hermana y yo éramos mucho más jóvenes. Y bueno, prácticamente lo que queríamos de Casabarruz es que no fue una cafetería típica. Normalmente en esa época empezaba a entrar como que un poco Starbucks, bueno, ya era fuerte en México, pero queríamos totalmente innovar, no copiar como muchos otros empezaban a hacer. Entonces lo que tratamos de hacer es un concepto, pues lo pueden ver en esta tienda de graffiti urbano, también uno de nuestros estandartes es el rock. ¿Por qué el rock? Porque es la música que es creativa y la verdad es la que tus sentidos como que aumentan. Entonces sentimos que en México sí falta un poquito de esa parte de que la gente se experimente un poquito más la parte del rock. Y tercer punto, pues una bebida totalmente nueva en México. Ustedes ya vamos a cumplir casi, bueno, 10 años el siguiente año. Entonces pues el trayecto ha sido fuerte, ha sido bueno. Y un ejemplo de Casabarruz es el logo. Pues el logo a nosotros nos gusta mucho, bueno, en el 2008 nos gustan mucho los white stripes. Y pues prácticamente el logo está con los tres colores. Está el negro, el blanco y el rojo. La raíz prácticamente lo que significa es que es una raíz de Casaba. Y de ahí viene la tapioca. Y por eso las bolitas. Entonces todo esto lo hicimos en Paynes prácticamente. Y pues ahorita, gracias, tenemos ahorita 47 tiendas, 48 con Delta. Y esto donde estamos que es Polanquito, pues es la última adición al grupo de Casabarruz. Pues realmente así es como iniciamos. Fue un sueño. Cada vez ha sido más difícil el crecimiento. Pero queremos que la gente pruebe, que la gente venga a experimentar esta nueva bebida. Que muchas veces la ves. Por ejemplo, aquí mi hermano tiene un black tarot, que es una bebida negra. Abajo tiene las bolitas y es súper natural y aporta mucho al organismo. Porque está hecho con carbón activado. Que eso es ese mineral que ayuda mucho a despedir la comida. Entonces básicamente es como nació el sueño. Casabarruz antes, o la primer tienda que nació en Interlomas, era totalmente como este tarot. Era mucho más dark. O sea, el concepto era un poquito más atrabancado, por así decirlo. El graffiti era más fuerte. O sea, calaveras. ¿Para qué? Para que sí fueran totalmente diferentes. De hecho, las tiendas parecían más tiendas de tatuajes, parecían bares, parecían un poco a más. Que era una ventaja, porque la gente volteaba a ver qué era. O sea, ¿qué es ese producto? Siempre lo hemos dicho, es un arma de dos filos. Es mucho más difícil vender un té con bolitas y que viene de otro lado a vender un helado. Pero nos funcionó porque somos muy urbanos y es, como le dicen, underground un poquito. Entonces, ese era nuestro objetivo. Fue el punto de la innovación, ¿no? Exactamente. Fue la médula. Antes tenía, no sé, cortinas un poquito negra. Ya sabes, era más teatral el asunto y más negro. Ahora, lo tuvimos que evolucionar un poquito más claro los grafitis y todo, sin perder ese estilo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros consumidores son mujeres. Tenemos un 60 mujeres, 40 hombres. Entonces, el concepto se tuvo que ir un poquito más, obviamente, sin perder los colores, el negro, blanco y rojo. Pero usamos mucho más rosas. Lo aclaramos un poquito porque sí era muy, no gótico, pero era muy rockero. O sea, muy, muy rockero. Sí, sí, sí. Entonces, fue evolucionando a consolidarse así, ¿no? Ese es justamente lo difícil de la innovación. O sea, como que quisimos hacer algo tan diferente para no ser como los que copiaban a las marcas ya existentes. Que por un lado estuvo bien porque la gente, pues, volteaba a ver. Pero por otro lado, sí se nos hizo un poco complicado porque, como tú bien dices, ¿no? O sea, la gente veía, le llamaba la atención, pero no entraba porque no sabía ni qué era. De entrada, este, la marca, pues, sí, como que un poquito, no agresivo, pero sí graffiti y así. Y la bebida muy diferente, ¿no? Entonces, veían tapioca y decían, pues, de entrada no sé qué es esto, ¿no? Entonces, este, sí es como un arma de doble filo. Ahorita, como ya lo, lo, lo estamos haciendo estudio de mercado para ver, como bien dice mi hermano, quién es nuestro target. Sí, claro. Hablarle al target qué es lo que queremos y lo que ellos nos pidan, ¿no? Pero siempre con la esencia de Kazaba Roots es ser, como es nuestro eslogan, ¿prueba a ser original? Llegaba el punto en el que la gente creía que la marca venía de otro lado. O sea, de repente llegaba una chava y yo atendiendo, no, yo conozco al dueño de Kazaba Roots y es japonés. Además, yo ya fui a un Kazaba Roots en Japón, ¿no? Entonces, yo atendía así de repente. Personalmente. Sí, la verdad, sí. Sí, entonces, y ahí nace como que el logo, el logo lo definimos y ahorita ya saben que la empresa es 100% mexicana y todo, pero para lanzarlo era como, como culto, ¿no? Decir, ¿no? ¿Qué será esta marca? ¿Dónde estarán los dueños? Sí, sí, sí. Por eso el óvalo también. Serán iluminados. El óvalo lo que te da es que te da, este, te da antigüedad, ¿no? O sea, un logo de óvalo. Y entonces, pues, jaló, jaló como que la idea. La más difícil o la más importante fueron las franquicias. O sea, el modelo de franquicia es un modelo difícil. O sea, es un modelo difícil para crecer un negocio. Como, como, este, mi hermana, este, dijo, pues, nosotros, este, abrimos la primer tienda con, con, este, dinero muy limitado. Prácticamente con nuestros ahorros trabajamos, salimos de la universidad, empezamos a trabajar en empresas, ahorramos y, este, y armamos la primer tienda. Entonces, la única forma, normalmente, de ya crecer una tienda, pues, es con, pues, con una inversión propia, con, este, con un préstamo que no nos gusta la parte de que nos presten y tal. Y la tercera, que era una buena opción, era la franquicia. La franquicia, pues, tú puedes crecer el negocio con una inversión de otra persona, pero que te ayude a operar su propia tienda. ¿Cuál es el problema de, de, de un modelo de franquicia? Es que tú no sabes, a ciencia cierta, los franquizatarios, cómo van a operar un negocio. Entonces, muchas veces, digo, nos enfrentamos a tiendas de que metían donitas bimbo, este, de repente, el panqué de la abuelita. Entonces, muchas veces, nos empezamos, nos empezamos a dar cuenta que nos tardábamos más tiempo en organizar los franquizatarios que en crecer cazabarros. Entonces, en, en esos diez años, este, pensamos, es, digo, ya ahorita ya sabemos, con ciencia cierta, cuál es el perfil exacto de un franquizatario, cuál es la ubicación en donde es acta de una tienda para que sí funcione. Pero el problema es eso, el problema es toda la curva de aprendizaje que tardamos. Ahorita, actualmente, tenemos en Pachuca, en Caldeas Pachuca. También tenemos en Querétaro, en North Town Curiquilla se llama. También en Veracruz tenemos otra, este, que se llama en Plaza Andamar. Y próximamente en Hermosillo y en Metepec también. Pues la tapioca, como va a ser realmente, es como los tés, o sea, en Oriente se conocen como Bobutis. Este, porque realmente es una bebida divertida, no es una bebida que masticas, no es una bebida que te tomas. Entonces, yo tengo más, más toppings, pero la tapioca es una raíz 100% natural. Es un tubérculo, como un camote, ¿no? Y este, y lo fabricamos a diario, o sea, la tapioca tiene una bebida de 8 horas y si no la tienes que estar rotando. Pero es una, es un alimento muy nutritivo, ¿no? En Oriente tiene, yo creo que 300 o 300 años y la gente lo come para, pues, para nutrirse, ¿no? Cuando no tiene que comer o cuando, entonces, lo utilizaban. Entonces, básicamente nuestros tés tienen ese extra, ¿no? Que es lo que nos diferencia. O sea, la tapioca es nuestra especialidad porque, pues, en cualquier lugar puedes pedir un té, este, un té de liche, un té de mango, un té de... Pero la tapioca es como que ese extra que le da, pues, desde muy natural hasta algo divertido, ¿no? Que te estás masticando y estás... O sea, a los niños les encanta, por ejemplo, este, y también, este, libera endorfinas, ¿no? Sí, endorfinas, o sea, la verdad es, libera endorfinas y son carbohidratos complejos. O sea, te nutre, también tiene proteína vegetal que te nutre. Entonces, en Taiwán, que es donde hay muchísima venta de estos, o sea, de estos productos, hay en cada esquina porque luego muchas veces en Japón también se lo toman y en vez de, se brincan una comida muchas veces, o sea, agarran su Bobuti y con el Bobuti se brinca una comida. Entonces, ¿cómo actúa la tapioca en tu organismo? Lo que hace, y por eso nada más dura ocho horas, es como una esponja. Entonces, esa esponja, lo que pasa cuando entra en tu organismo es que se va inflando, entonces te sientes muy saciado y satisfecho. Entonces, muchas veces dicen, es que la tapioca engorda. No, la tapioca no es que engorde, es que llena mucho, o sea, llena mucho porque es como una esponjita que va haciendo y va haciendo y además tiene proteína y todo. De hecho, hay un artículo interesante, también se llama mandioca, la raíz y yuca. Y este, con tu Bill Gates en Microsoft, planta mandioca y yuca en los países con desarrollo muy bajo para nutrirlos. Entonces, es un producto extra, extra nutritivo, es divertido. Ahora, es artesanal, ¿por qué? Porque viene de la raíz, lo cocinamos una hora antes, antes de abrir al público, se cocina, se hace y todo. Y con cierta receta, si tú cocinas para una tapioca, no quieres volver a saber de la tapioca. O sea, porque si es mal cocinada o mal hecha, no tiene la textura ideal, no tiene la textura adecuada. Entonces, es artesanal y por eso a la vez es difícil de copiar, porque necesitas tener una receta y una estructura. Y de hecho, hay varias historias de origen, de cómo surgió ponerle tapioca a té, porque no es como algo orgánico, no es como algo natural. Que tú digas, no, pues la tapioca va con el té, o sea, no. Ahí la metiste. Y de hecho, hay varias historias de origen en Taiwán, porque hay varias tiendas que dicen, no, pues nosotros somos los primeros que vivan. Y hay como tres, la que a mí más me gusta es de que había una empresa que iba tarde a su punta, entonces traía un té y un pudding de tapioca que era post-talla en el ochenta y tantos. Y para comérselo rápido se lo comió y esa es una de las, pero luego hay otros que, como Asterix y Jóvelix, que se les cayó la tapioca en el té. Y para desmentir, este, un tema de que engorda, como bien dice, porque muchos dicen, es que engorda mil calorías, realmente no, o sea, es como que te sacía. Y yo creo que la tapioca una porción de la que usamos aquí en Cazabarro tiene ochenta calorías, o sea, más. Sí, júbrele. Está bastante bien. Entonces llena, no engorda, es nutritiva, entonces por eso lo usan los orientales. Para festejar los diez años, yo estábamos planeando un evento masivo que estamos viendo en Cazabarro. Bueno, pues, prácticamente vamos a invitar a bandas y vamos a utilizar los food trucks o la fuerza de food trucks, porque nosotros tenemos un food truck y conocemos. Entonces estamos ahí como que cocinando algo muy interesante y lo ideal sería que fuera cada año, ¿no? El Cazabarro, que mejor fuera cada año en vez de cada diez años. Apoyen las marcas mexicanas, ¿no? Que es como que lo que hay hoy, digo, van a venir muchas gringas, que es lo que muchas veces, o de todo el mundo, ¿no? Que son muchas veces las que estamos malichistas, ¿no? Que ahí sí cola y todo, ¿no? Pero pues que ponen marcas mexicanas que realmente aportan mucho. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de Cazabarro porque hoy en día, pues, apoyamos a México en fuentes de trabajo, ¿no? Que es como que lo que México necesita, ¿no? Que apoyemos en fuentes de trabajo, ayudar a la gente a superarse y sobre todo aquella gente que quiere superarse, ¿no? Porque hay muchos que no, pero los que sí, nosotros estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Y, pues, nuestra marca es enfocada, pues, es a la sociedad. Realmente cuando mi hermano y yo abrimos Cazabar, pues, no nos importaba tener mucho dinero o crecer, sino que realmente que la gente pudiera tener algo mexicano que, pues, pudiera aportar al mexicano. Entonces, pues, aquí, aquí, venga. Y finalmente, si quieren emprender, que es muy padre, o sea, realmente yo sí se los recomiendo. Al principio es difícil, este, ganas dos mil pesos, digo, la verdad. Pero emprender es bien padre, o sea, es innovar, es lo importante y arriesgarse. Ahora, lo más importante aquí es no copien, o sea, innoven. O sea, eso es lo más importante. Es lo más difícil, ¿no? Porque copiar es así como que lo que ves aquí, ah, le voy a tomar el color. Y es lo fácil, ¿no? Pero realmente, pues, si traen algo atorado que quieren sacar, o sea, arriesguense, esto es lo que podemos dejar, miren, sobre la mesa. Sí. Muy difícil, sí, o sea, diez años, la verdad es que lo dicen fácil, pero no son nada fácil. Yo creo que antes yo tenía menos saludas que ahorita, ¿no? Yo traigo una cabellera. Eso sí, ¿verdad? Te acuerdas todo, la hermosa cabellera. Y ahora ya, pues, los estragos del éxito, ¿no? Pero bueno, pues, gracias por sintonizar y pues aquí los esperamos en Casaba Roots. Explosión visual, por favor, vengan a Casaba Roots, pruébenlo, también está buenísimo. Cualquier cosa en Twitter, en Facebook, aquí estamos a sus órdenes. Rock Beca, este, Rock habla por sí solo con nuestra marca, ¿no? Entonces, realmente creo que, pues, todos los que estén sintetizando ahí, pues, vengan a Casaba Roots. Sí, igual, un abrazo a todos los de Rock Beca. Por favor, síganos en Twitter, en Facebook, cualquier cosa ahí, escríbanos si tienen dudas. Y vengan a probar Casaba Roots. ¡Suscríbete al canal!